Muchas gracias, queridos compatriotas de Pachitea, de Panao, de Huánuco y de todas las provincias que hoy día están presentes, ya sea por cualquier razón. Hoy día quiero decirles a ustedes que me llena de emoción cada vez que vengo a Huánuco porque en algún momento de mi vida trabajé como soldado. Trabajé en la zona de selva y aprendí a querer a Huánuco. Por eso es que cuando Juan Pablo me entrega el título de visitante, creo, ilustre, yo quiero seguir trabajando porque quiero llegar al punto de que me considere un huanuqueño. Trabajar y sacar adelante a Huánuco para que en algún momento pueda ganarme el mérito de ser hijo de Huánuco. Así que lo que hemos estado haciendo desde un principio es entender lo que está pasando en el Perú. porque no se puede gobernar si no conoces lo que está pasando en el país. Y mis 25 años de vida militar recorriendo el país me enseñaron a conocer parte de lo que estaba pasando en el país. Y entonces hemos venido construyendo una visión de gobierno. Para esto, cuando llegamos a gobierno ya teníamos la idea clara de lo que queríamos. La necesidad final es de que el Perú pueda recuperar a vastas poblaciones en las zonas de sierra y de selva que no están incluidas en la producción, que son economías aisladas. Aisladas porque no tienen internet o no tenían telefonía móvil o no tenían carreteras o no tenían un puente, un huaro. Entonces vivían del comercio regional, provincial, distrital. Y por lo tanto no había movimiento de dinero. Entonces, lo que estaba sosteniendo la economía nacional eran las actividades extractivas. Y en ese sentido, en ese esquema de visión de Estado tradicional, se creó un vacío de políticas que permitieran invertir en lo que era el interior del país, en la gente que lo necesita. Cuando llegamos a gobierno, solo el 54% de las carreteras a nivel nacional estaban pavimentadas. Nosotros las vamos a dejar en 87%. Cuando llegamos a gobierno, no había Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Jaliguarma, Los Tambos, Proguaros, Propuentes. No había nada de eso. Simplemente había algunos programas sociales desconectados. Cuando llegamos a gobierno, no había o solo habían tres centros de innovación tecnológicos. Cuando llegamos a gobierno, no habían grandes proyectos hidroenergéticos. Cuando llegamos a gobierno, la inversión en educación era 2.8% del Producto Bruto Interno. Cuando llegamos a gobierno, lo que encontramos era un Estado que le daba soroche y por eso no subía a las montañas. No llegaba a Tingo María porque había que pasar por Ticlio. No habían otras vías alternas y menos llegaba a nuestra Amazonía. Cuando llegamos a gobierno, el Estado no visitaba al interior del país. Y las poblaciones decían, ¿dónde está el Estado? Y la gente, los jóvenes que podían salir de su distrito, de su provincia, se iban a buscar al Estado a Lima. Por eso es que en Lima están todos los clubes departamentales del país. Y para tratar de descentralizar, se crearon las regiones. Pero no se hizo un proceso de regionalización. Guadaluco siempre fue un departamento. Como tú, no es como Loretto. Y hoy día son gobiernos regionales. Es decir, se crea un gobierno regional y se monta encima de un departamento. Por eso es que señalo que una de las tareas que se tiene que continuar es el proceso de fortalecimiento regional. De tal manera que creamos mercados, que creamos, que podíamos recrear circuitos logísticos, circuitos turísticos, circuitos comerciales. No solamente entre Guadaluco con sus provincias, sino con Guadaluco, con Paz, con Junín. Guadaluco con Lima. Guadaluco con otras regiones más del país. Es por esto que estamos trabajando así. Ustedes lo han escuchado hablar a Pepe Gallardo. ¿Lo han entendido? ¿Sí lo han entendido o no? Él es profesora. Por eso habla como profesor. Solo faltaba su pizarra. Pero lo que él ha dicho es una gran verdad. Hemos hecho un esfuerzo sin precedentes en lo que es infraestructura de comunicaciones, carreteras, internet. Cuando en el año 2012 hice un consejo de ministros descentralizados en la Unión, me parece que fue, decidimos invertir aproximadamente 2.145 millones de soles para Guadaluco. Esa cifra era histórica porque nunca el Estado ha invertido tanta plata en un quinquenio para Guadaluco. Ahora les puedo señalar que estamos sobre los 3.500 millones de soles porque cada día van surgiendo nuevas cosas. Y entre esas cosas hago un paréntesis. Juan Pablo me pide el colegio Tupac Amaru. Ya inmediatamente estamos llamando. Y la manera para que se pueda construir el colegio, Juan Pablo, es que hay que hacer un expediente técnico. Y que me pases el proyecto a mí porque ya a estas alturas tú ya no lo podrías hacer. Entonces, si tú quieres pasarme eso, inmediatamente lo activamos a través del Ministerio de Educación. Pero todavía no me aplaudan. Si todavía no me lo han pasado. ¿Qué me aplaudan a mí? ¿Todavía no? Entonces, y lo digo por qué. Porque a veces, este no es el caso de Juan Pablo ni de Rubén, pero a veces el alcalde, y lo he visto en muchas zonas, quiere quedarse con el proyecto. No quiere soltar el proyecto de agua y desagüe, el proyecto de pistas y veredas, el proyecto de la escuela, porque quiere hacerle lo él. Quiere ponerle la placa. Y al final no se puede hacer. Entonces, pásamelo nomás y si quieres ponerle la placa con tu nombre, no hay problema. De eso no te preocupes. Lo otro sí, en lo que es saneamiento, no hay expediente técnico. La pista y veredas, perdón, no hay expediente técnico. Entonces, hay que hacer el expediente técnico. Porque yo no puedo soltar un sol si no hay un expediente técnico. Porque esa plata es del pueblo, no es mi plata. Si fuera mi plata, colaboro. Pero como no es mi plata, es la plata de ustedes, tengo que cuidarla. Entonces, para yo poner la plata, primero quiero ver de qué se trata el proyecto, cuánto cuesta, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer. Mientras no haya eso, no va a haber pitas y veredas, Juan Pablo. Así que la pelota está en tu cancha. Pero, además, vuelvo al tema que estaba hablando. Que es, ¿cómo vamos a desarrollar el país? Para desarrollar el país y que siga creciendo, Juanuco tiene que integrarse a la producción nacional. Cada uno de ustedes debe incrementar el producto bruto interno, o sea, la producción nacional. Y para esto, tenemos que construir una infraestructura. El Estado tiene que acompañarte para que tu esfuerzo saque adelante al país. Para que cada uno de ustedes sea autor de la nueva historia del Perú. El puente, la carretera, de por sí no les va a resolver el problema. Es simplemente una infraestructura que se los pongo para facilitarles la vida. Para que tus productos puedan llegar a Lima o puedan llegar a Pucallpa en buen estado, en menor tiempo y, por lo tanto, en menor costo. Pero será tu trabajo el que te va a sacar adelante. Nosotros, como Estado, estamos haciendo justicia social con poblaciones como Juanuco, que estuvieron olvidadas por el Estado centralista, ese Estado panzón que no quería subir a los Andes, no quería venir a Juanuco. Ahora lo estamos trayendo a Juanuco. Ahora llega a Juanuco para poder acompañarlos a desarrollar Juanuco. Entonces, necesitamos diversificar la producción. Que los productos agrícolas que tiene Juanuco alimenten también la despensa de todo el territorio nacional, empezando por Lima. Y para eso les construimos infraestructura. Necesitamos que aprendan acá que la producción tiene que ser con calidad. Porque en Puno, en Cusco, en Junín y en tantas regiones más, también producen papa. Y la pregunta es por qué compraríamos papa de acá y no papa del otro lado. Lo primero es la calidad, la competencia. Son los costos de tener carretera y no tener carretera lo que puede hacer que haya una preferencia de la producción de Juanuco frente a otras regiones del país. Entonces, lo que necesitamos es la diversificación productiva. Para tener diversificación productiva, hemos construido una visión nacional. Hemos construido una política social. Una política educativa. Una política de salud. Una política de infraestructura. Para que podamos darle la oportunidad a ponerse de pie y salir y sacar adelante a Juanuco. Con Nadine, que es mi compañera de hace 17 años, venimos recorriendo el país y vimos que el Perú es como una familia. Para sacar adelante a nuestros hijos, tenemos que darles educación, salud. Tenemos que darle buena alimentación. Tenemos que darle cuidado y tratar con amor a nuestros hijos. No podemos nosotros imponer por la fuerza porque podemos traumarlos. Y queremos y así vemos a cada criatura. Por eso es que decidimos hacer de la política social el eje central de la inclusión social. De la política social. Una política que hoy día ninguno de los candidatos a la presidencia puede decir que la va a cortar, que la va a cambiar. Lo único que pueden decir es que la van a expandir. Hemos estado ahora en Jalihuarma, en un colegio infantil, comiendo con los niños. Esa comida no es para pobres. Esa comida es para ciudadanos, para compatriotas. Eso es lo que cualquier familia come en su casa. Era una tortilla de pescado, su loco, su arrocito. Eso es una comida con dignidad. Y eso es lo que estamos llevando en todos los colegios públicos. Hemos empezado con primaria. Y en la selva, primaria y secundaria. Pero la siguiente gestión debe continuar para completar en la secundaria de todos los colegios públicos del país. Ese es el programa, esa es la inclusión social, ese es el respeto que hacemos a la gente. Beca 18 y el Sistema Nacional de Becas. Sin este programa, mucha gente, muchos jóvenes, por problemas de dinero, por ser pobres, no podrían tener la oportunidad de estudiar en la universidad, en el tecnológico, en el Perú, en el extranjero. Hoy día, beca 18, beneficia a 83.000 jóvenes. Y cerraremos nuestro gobierno con 100.000. Que el próximo gobierno lo duplique a 200.000. Eso es lo que necesitamos para darle continuidad al país. Y así, el programa de tambos, el programa juntos que encontramos 400.000, hoy día lo hemos ampliado en 800.000. Y así, seguimos avanzando. Lo que es agua y desagüe. En agua y desagüe encontramos en 77% el acceso al agua potable. Lo vamos a dejar en 87%. Y en el área rural, en el área rural, una de cada tres familias tenía agua potable. Hoy día estamos dejándole más de dos de cada tres familias con agua potable. Esa es la revolución que se tiene que hacer. Llevar el agua potable a todo el territorio nacional. El siguiente gobierno tendrá que culminar esta tarea y cobertura al 100% el acceso al agua potable. Porque todos tenemos ese derecho. Y así, vamos a seguir trabajando. En la política educativa, nunca se ha invertido tanto en educación como en este gobierno. Llegamos al gobierno, como les dije, con 2.8% de inversión pública en educación. Hoy día estamos en 4%. Eso jamás se hizo. Porque se creía, antes de que los pobres no era necesario que se les invierta en educación. Porque eso se iba a trabajar al campo. Pero hoy día, en un gobierno nacionalista, eso es inaceptable. Todos tienen derecho a educación. Muchas veces en el campo, inclusive, a las niñas ya no las hacían estudiar secundaria. Porque creían que ya casándose, ya no iban a ser profesionales. Hoy día, todos tienen derecho a educación. Niños y niñas. Hoy día tenemos en Huánuco aproximadamente 240.000 jóvenes que están estudiando. Y la mayoría, el 90%, están en colegios públicos. Eso nos plantea el reto de seguir construyendo escuelas. Por eso, cuando Juan Pablo me dice el colegio, me dice las pistas y veredas. Y si yo tengo que priorizar, priorizo el colegio. En otros sitios, en otros sitios me dicen la plaza de armas, el monumento. Yo les digo a los alcaldes, ya maduren. Olvídense de monumentos, olvídense de todas esas cosas. Cuando llegamos nosotros, llegábamos a un pueblo antes. Lo más bonito del pueblo, además de las casitas de Texas, era el Palacio Municipal. Que era de cemento, lunas polarizadas, etc. Hoy día queremos que lo mejor de un pueblito sea su escuelita. Eso es lo que estamos haciendo. Y ese es el paisaje de la revolución educativa que este gobierno nacionalista quiere imprimir. Y así seguimos trabajando. La política de infraestructura que nos permite articular Huánuco hacia la selva, hacia la costa, hacia el norte, hacia el sur. Eso es fundamental porque eso va a permitir que Huánuco sea el polo de desarrollo de la macrocentro, junto con Junín. Entonces, le estamos dando la oportunidad de su vida histórica a Huánuco. Para que la gente se quede en Huánuco, los huánuqueños trabajen en Huánuco y apuesten en Huánuco. Este esfuerzo es un esfuerzo sin precedentes. Porque aquí venimos a colocar la primera piedra de una carretera que tiene décadas de demanda. Pero ustedes saben cuánto nos ha costado traer esta primera piedra. Cuánto esfuerzo. Porque al Estado hay que empujarlo. Porque muchas veces los burócratas tienen miedo de firmar un documento. Porque muchas veces los burócratas quieren lo perfecto. Y los políticos queremos lo bueno. Y entonces tenemos que empujar todo lo que pasa detrás del telón para después darles la carretera. Ese es un esfuerzo de trabajo que ha durado años. Pero lo hacemos con cariño. Porque todo esto va a desarrollar Huánuco. Por eso es que yo digo, nosotros tenemos que avanzar a la industrialización del país. Tenemos que avanzar a que la agricultura se tecnifique. Que mejore en calidad, en productividad. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso seguramente muchos candidatos a la presidencia están hablando, tratando de recrear el proyecto nacionalista. Pero tienen que saber que esto no se hace de manera violenta ni de manera abrupta. Esto se hace trabajando, no de manera irresponsable. Porque cada piedra que se ponga en esta carretera cuesta plata. Y eso hay que pagarla. Porque así, como en su familia, ustedes saben lo que cuesta el pan, el almuerzo, lo que cuesta la salud, la educación de nuestros hijos. Así también este gobierno actúa responsablemente. Estamos haciendo una transformación, pero responsablemente. Trayendo el desarrollo y las grandes obras que quedarán en Huánuco. Lo que dijeron ustedes, ¿no? Como las obras quedan. Y eso es lo que nosotros queremos. Hoy día, nosotros hemos creado el plan Esperanza para las personas que tienen cáncer. Y es totalmente gratuito para los pobres. Hoy día estamos asegurando, a través del Seguro Integral de Salud, a todos los niños de la primera infancia. Hoy día, les estamos dando una oportunidad a nuestros hijos a ser mejores que nosotros. Yo creo que eso es lo fundamental. Un cambio de la realidad de nuestra patria. Un cambio en el cual nuestros hijos no tengan que pasar la que hemos pasado nosotros. Que nuestro esfuerzo de toda una vida valga la pena por darles una educación, una salud y oportunidades que quizás no nos la dieron a nosotros. Ese es lo que quiero entregarle a Huánuco. Hasta el último día de mi legado, ese es mi trabajo que le quiero entregar a Huánuco. Avanzaremos nosotros con Nadine, con nuestro gobierno, con las obras. Avanzaremos para seguir trabajando por Huánuco. Porque eso es lo que queremos nosotros. Muchas gracias. ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.